¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al Hayai 77! ¡Comencemos con las mejores notas rápidas! ¡Ikimashou! ¡Hayai Hayai! ¡Ánime! ¡Fuertes rumores! En el evento especial del 5 de mayo para The Quintucent Show Quintuplets, se planea anunciar que la serie recibirá una segunda temporada anime. La primera terminó de emitirse el 29 de marzo con 12 episodios. Ya está disponible en Netflix la segunda parte de la temporada 1 de Bucky, conformada por 13 episodios. Recientemente se confirmó que la serie contará con una secuela. Se anunció que Dragon Ball Super Broly tendrá un redoblaje con voces argentinas. Comunicado por su director de doblaje, buscaron realizar el nuevo doblaje con voces muy parecidas a lo realizado en México, por lo que será uno alternativo. ¿Qué opinan? Les compartimos las ilustraciones de cubierta de los primeros 4 DVD Blu-ray de las quintillizas favoritas. El 1 y 2 ya están en venta en Japón, mientras que el 3 saldrá el 15 de mayo y el 4 el 19 de junio. Yuru Camp recibirá una serie anime corta en enero de 2020. Se titulará Heia Camp y será dirigida por Masato Jimbo. Además, se liberó este primer visual. La película anime de Tanya the Evil, estrenada el 8 de febrero pasado, ha recaudado hasta ahora 3.5 millones de dólares en Japón. El filme llegará a cines estadounidenses el 16 de mayo. Noborito, estación nipona de metro, fue decorada en su totalidad con temática de Doraemon. Esto con motivo del 40 aniversario de su anime. La serie comenzó un 2 de abril, exactamente en 1979. Manga La vigésima tercera entrega de la revista Shonen Sunday, destaca en su edición al manga Mao. Nueva obra de Rumiko Takahashi, autora de Ranma y medio. ¿Les gustaría verlo por acá? El manga secuela de GuardCaptor Sakura, ClearGuardHen, debutará oficialmente con edición latinoamericana. Comenzará en junio por Ibrea Argentina, en formato de 200 páginas y será trimestral. ¿Qué tal esta nueva ilustración de Emma, protagonista de The Promised Neverland, realizada por su autora, Pozuka Demisu? Para la Weekly Shonen Jump, las ropas hacen homenaje a Dragon Quest. El manga Sales at Work lanzará el 25 de mayo un nuevo manga spin-off, centrado en las plaquetas. Estará escrito por Yuko Kakihara, quien trabajó como guionista del anime, y Yasu, quien tiene títulos como autoradora en su lista de trabajos. Con motivo de la exposición que tendrá el mangaka Takeshi Obata, por su aniversario como mangaka, se lanzará un capítulo especial del manga Death Note, titulado como Never Complete. Naruto logra llegar a la asombrosa cifra de 250 millones de copias vendidas en todo el mundo. La serie se conforma de un total de 72 tomos, finalizada en noviembre de 2014. Para fortuna de los hispanos, Samurai 8, la leyenda de Hachimaru, el nuevo manga de Masashi Kishimoto, llega totalmente gratis y en español a la app Manga Plus. ¡Ya pueden leerlo! El enlace directo está abajo. En colaboración con Pokémon, Yuzuke Murata, conocido por mangas como One Punch Man, realizó esta fantástica ilustración de la franquicia a su más puro estilo. ¿Qué les parece? La nueva edición de la revista Young Animal, incluye en portada al manga Berserk, además de una asombrosa nueva página a color de la obra de Kentaro Miura. Sin duda, se ve fantástica. Figuras Fox Japan ahora también presenta su trabajo de Akane Shinjo, en traje de baño, de Gritman. Su precio es de 12.000 yenes, y estará lista para salir en junio de este año. Para los seguidores de Konosuba, Frink lanza la preventa de esta figura basada en Darkness, en traje de conejita. Se prevé para febrero del próximo año, y tiene costo de 23.000 yenes. Golden Darkness de Tulip Rue Darkness se engalana con este trabajo en traje de baño que realiza Union Creative. Cuesta 12.800 yenes y saldrá en octubre de este año. Directamente de The Rising of the Shield Hero, Pulcra lanzará esta pieza dedicada a Raph Dahlia, disponible en preventa por 14.904 yenes, y se prevé su salida en septiembre próximo. Rem, en su forma demoniaca, inspira el más nuevo trabajo de Furio, en ReZero. Su precio es de 15.800 yenes, y se recibirá también en septiembre de este año. Nacionales Avengers Endgame logró recaudar casi 600 millones de pesos en taquilla mexicana con solo su primer fin de semana. Para comparar, Dragon Ball Super Broly recaudó 200 millones pero en todas sus funciones en México. Si se preguntan cuáles fueron los mangas más vendidos en México durante abril 2019, aquí les dejamos el listado, encabezado por mangas muy populares en el país. Pueden mirar el top 10 en el enlace de la descripción. Un nuevo manga llega a México. Se trata de una obra de Makoto Shinkai, mismo autor de Your Name, El Jardín de las Palabras. Editorial Kamite es quien lo editó, para nuestro país, y está a la venta desde el 2 de mayo. ¿Qué tal el póster para México y Latinoamérica de I Want to Eat Your Pancreas? Película que estará estrenando en mayo con Ichiwa Festival y Cinépolis. Esta fue estrenada en Japón el 1 de septiembre de 2018. Para todos los fans de Captain Tsubasa, les informamos que se proyectará en mayo y junio la final del anime a través de Cinemex. La Premiere contará con la presencia de actores de doblaje y personalidades de fútbol. Amigos, hasta aquí las notas de este buen viernes 3 de mayo. Como ya saben, aquí abajo pueden dejar cualquier duda o sugerencia que tengan respecto a las notas o el canal en general. Estamos leyendo constantemente sus mensajes. Espero que este video haya sido de su agrado, y si fue así, compártanlo y denle like, porque de esta manera nos muestran su valiosísimo apoyo. Y si esta es la primera vez que estás visitando nuestro canal y te ha gustado este video, suscríbete, porque cada semana tenemos video nuevo de noticias, video reseña manga y más. Pasemos a la pregunta semanal, la cual es la siguiente. En su opinión, ¿cuál es el manga con el mejor dibujo y cuál con el peor? Déjenme conocer sus opiniones aquí abajo en el área de comentarios, que le estaré dando corazón a mis respuestas favoritas y sobre todo con las que más coincida. Y antes de despedirme, les recuerdo que aquí estará apareciendo mi perfil de Instagram, para aquellos que les interese comenzar a seguirme. Y les comento que hoy viernes estaré contestando algunas preguntas en mis Insta Stories. Ahora sí amigos, esto ha sido todo por este Hayyai, y de esta manera inauguro nuevamente el comienzo del fin de semana. Diviértanse, relájense y coman frutas y verduras. Yo me despido. No olviden que soy Usagi-chan. Bye bye. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!